Bueno, les cuento que hoy fue mi último día de grabación en Operación Pacífico para Telemundo. Contento, feliz, quedan poquitos días ya para que termine todo el proyecto. Y lo vamos a disfrutar ya dentro de poco en los Estados Unidos a través de la pantalla de Telemundo. Quedé satisfecho con el trabajo realizado, un personaje que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y ojalá les guste y lo disfruten. Maravillado con el equipo con el que trabajé, con Fox de Colombia que es la productora que lo hizo, con mis productores, directores, el equipo técnico, los actores, increíble, un mix sabroso, México, Ecuador, Venezuela, Colombia, Estados Unidos inclusive, todos talentosos, talentosos. Está bonito, está bonito. Pero bueno, digamos que a partir de este fin de semana comienzo mis vacaciones. Se ríe. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¡Vacaciones! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja!